Corazón no se está necio, ya ha pasado mucho tiempo, ya déjala salir Creo que no sirve de nada el llevar las serenatas y flores a su jardín Se quedó con mucho odio, por supuesto ella tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada, cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Tráiganme dos botellas, que quiero emborracharme así pensando en ella Pa' recordar que era mi sol, era mi estrella, esa persona que alumbraba mi existir Y déjenme llorar, porque esta vez sí me lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar Corazón no se está necio, ya ha pasado mucho tiempo, ya déjala salir El amor que ella te daba, se entregaba con el alma, no se podrá repetir Se quedó con mucho odio, por supuesto ella tiene la razón Y no quieras tú llegar como si nada, cuando sabes que le destrozaste el alma Todo por jugar al juego del dolor Tráiganme dos botellas, que quiero emborracharme así pensando en ella Pa' recordar que era mi sol, era mi estrella, esa persona que alumbraba mi existir Y déjenme llorar, porque esta vez sí me lo tengo merecido Porque me comporté mucho peor que un niño Y es imposible que ella piense en regresar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.